En primera instancia, pues conternado por tal situación, sin embargo, frente a la titánica figura del comandante de comandantes, de conductor de hombres libres, del líder indiscutible latinoamericano y caribeño de la revolución, de la nueva era, de la nueva izquierda, del nuevo sueño, de constructor del nuevo mundo, de experimentador social, de ser humano intachable, bondadoso, que entregó su vida a la tarea colectiva de construir una sociedad distinta, mejor, humana. Obviamente que la talla de Fidel nos deja un ejemplo al movimiento social panameño, al movimiento revolucionario, a los movimientos progresistas del mundo, pues una enseñanza, la enseñanza que es posible hacer las cosas bien, de cara al pueblo, junto al pueblo, con el pueblo y para el pueblo, como fue la revolución cubana. El mundo llora hoy, la partida física de Fidel, pero Fidel entra a la eternidad de la mente y de los pueblos, de la generosidad del ser humano, del revolucionario integral, de ejemplo mundial. Así que Fidel se une en estos momentos a la talla de Ernesto Che Guevara, de Sandino, de los cimarrones que enfrentaron la colonia española, de los luchadores sociales del mundo. Y yo creo que la humanidad sin duda recordará a este hombre por sus actos correctos, por sus actos en función de las mayorías, y no por la campaña miserable desatada de las grandes corporaciones del imperio para tratar de destruir sus figuras y tratar de destruir la revolución cubana. El pueblo cubano es un ejemplo de revolución, es un ejemplo de nuestra América Latina y el Caribe, de las cosas buenas que podemos hacer en función de respetarnos, de defender nuestra dignidad, de tener nuestras propias concepciones y de poder aportar en solidaridad humana al resto de los pueblos sobre la base de la educación, sobre la base de sus médicos, sobre la base de Operación Milagro, y toda esa obra que Fidel encabezó y que llevó adelante. Obviamente, en esta última época, de la mano inclusive con Hugo Rafael Chávez Fría, que lograron impactar sin duda la vida de millones de latinoamericanos. Así que, lor y gloria a Fidel Castro Ruz, lor y gloria al pueblo de Cuba, a su dirección, a los trabajadores cubanos desde Panamá, nuestro abrazo de solidaridad y fraternidad frente a este hecho, pero con la convicción que el proceso, que la revolución, que lo bueno que ha legado Fidel, seguirá caminando por las calles de La Habana y por las calles de nuestra América Latina y del mundo. Bueno, creo que para todos los revolucionarios y todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo que luchamos por la liberación nacional y social, sentimos la partida de quien fuera comandante de la Revolución Cubana y un hombre que demostró a lo largo de su vida sus principios, sus ideales, socialistas, comunistas, revolucionarios y como jefe al frente de la Revolución Cubana, nosotros admiramos que a pesar del embargo que tenía el imperialismo norteamericano y todavía mantiene contra el pueblo de Cuba la solidaridad militante y revolucionario que ha sostenido este pueblo. En el caso de nuestro pueblo originario en Abulé como otros pueblos de Latinoamérica que han encontrado la oportunidad de educar sus hijos en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, en Alán, un hecho que nosotros tenemos que resaltar porque la Revolución Cubana ha hecho una contribución no solamente al Caribe y a Latinoamérica, sino a todo el mundo. Y es un ejemplo digno que hoy, después de más de 50 años, pese al embargo y el acoso del imperio, todavía el pueblo y la Revolución Cubana se mantienen. Fidel ha partido, pero ha dejado un legado y una elección histórica para todos los pueblos del mundo que es posible hacer una revolución socialista y que también es posible enfrentar al imperio. Hoy hemos amanecido con esta noticia que ha llenado de mucho dolor a todos aquellos que nos consideramos hombres libres y que luchamos por la plena libertad, no solamente de la sociedad panameña, sino de toda la humanidad. Fidel es una figura inmortal, una figura que la hizo suya, el mundo entero, así como de la dimensión del Che Guevara lo es en este momento Fidel Castro, como lo fue también Chávez. Nos embarga una enorme tristeza, una enorme nostalgia y yo creo que el mejor homenaje que pueden hacer los hombres y mujeres revolucionarios en el mundo entero es realizar cada tarea, pequeña o compleja, con el mejor esfuerzo posible para alcanzar la liberación de nuestros pueblos, tanto aquí en Panamá como en Latinoamérica y el mundo entero. Realmente, repito, es una noticia que nos llena de nostalgia, de dolor, pero una vez pasada este periodo nosotros pues tenemos que afianzar las tareas, las tareas cotidianas que van a hacer posible concretizar la liberación de todos los pueblos en nuestra América. Para el pueblo lo quede el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo quede el pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, 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 liberación. Gracias por ver el video.